Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde aprenderemos a generar códigos QR La página que recomendamos es códigos-qr.com El código QR es como una especie de código de barras en forma de un cuadrito que almacena información ¿Para qué sirve? Pues para compartir información en dispositivos móviles Poderlos leer por ejemplo en un teléfono celular o en alguna tableta Se puede utilizar en publicidad, en diseño gráfico, en campañas, trípticos Para promocionar páginas web, blogs Y nos va a permitir abrir una página en donde tengamos algún tipo de información para complementar Vamos a generar uno, voy a dar clic aquí Nos abre esta página Y nos pide que introduzcamos una URL En este caso voy a introducir este de mi canal de YouTube Y aquí también pues hay más información acerca del uso del código Y las recomendaciones según lo que queramos hacer Generar código Le doy clic derecho Lo voy a guardar Y con esto ya tengo mi código Le doy clic en guardar Y con esto ya tengo generado mi código Será cuestión ahora de agregarlo por ejemplo a alguna presentación O alguna infografía A continuación pues les enseñaré en una aplicación Cómo es que se ve el código QR Bueno en este caso Este dispositivo es una tableta Voy a buscar la aplicación que tengo instalada Que es QR Reader Doy un clic Y ahora vamos a buscar el código QR En este caso Está por acá Y me manda directamente a mi canal de YouTube Bueno es importante Tomar bien el dispositivo Y centrarlo Para que pueda leer de la mejor forma este código Como pueden ver es muy fácil generarlo Y compartir más información relevante Sobre el tema que nos interese O cualquier otro elemento Ya sea un video Una página Cualquier elemento que como les comentaba Tenga una dirección en la web Hasta luego